... Como decíamos, para mañana situación muy similar a la de este fin de semana, pero con más y más mañana aún más elevadas y todo ello con una mañana más despejada, con algo de nubes, sí que es verdad, por la mañana en áreas del extremo norte, a partir del mediodía cuando vuelva a formarse esa nubosidad convectiva que puede dejar... ...videntes, en cualquier caso no serán muy importantes hacia el oeste de Zaragoza, de Soria, ...de León, con mucho sol en el resto, gran parte de la jornada mediterránea, ...losos en Canarias y con esa calima, esa calima que sigue dando cuenta de ese calor sofocante... ...de este día, esta noche más, les esperamos, feliz tarde.